Vamos a entregarles información y esto también es para los hombres que hacen parte de Bésame 97.4 porque volvió la línea calma con los servicios para los hombres y esto solamente aplica para la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Para los que nos están viendo y escuchando. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte habilitó los canales de atención de línea calma por ofrecer sus servicios con calidad humana y confidencialidad dirigidos a los hombres en Bogotá. Muchos hombres sufren de violencia. Pero no lo dicen. Marcelo Cezán, que es el hombre de esta mesa, ¿por qué tantos hombres sufren en silencio situaciones que, digamos que viven ellos solitos, pero por las condiciones no lo dicen, Marcelo? ¿Por qué? Por ejemplo, si un hombre sufre de violencia, no dice que está sufriendo de violencia dentro del hogar. Porque la reputación se viene al piso, porque la hombría se ve vulnerada, porque para un hombre decir, mi mujer me pega, mi mujer me violenta, es una violencia. Exactamente, Marcelo Cezán. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Si yo sufriera violencia por parte de mi esposa o algo así, yo sí denunciaría. Pero socialmente, entre amigos y entre hombres, no es tan bien visto que uno acepte que está siendo víctima de violencia porque se asocia con debilidad. La línea calma, Marcelo Cezán, para nuestros amigos de Bésame. Gracias, Connie Osa, Naty Correa y todos los que están conectados se han enfocado en ofrecer orientación psicosocial que visibilice la importancia de que los hombres pidan ayuda, que expresen de formas no violentas sus emociones. Así que si en este momento conoces de alguien, tal vez algún amigo te lo comentó, tal vez algún amigo te dijo que estaba pasando por una situación difícil, entonces vas a enviarle este enlace. La línea calma tiene la oportunidad de conectarse a través de un número telefónico o también aquí vas a poderlo hacer de manera virtual, listo o en los puntos de manera presencial. Como lo quieras manejar, te vamos a entregar el enlace a través del 317-243-5777. Esta línea telefónica va a recibir ayuda para hombres de 18 años en adelante residentes en la ciudad de Bogotá de manera gratuita, van a ser escuchados y orientados.